¿Qué pasa con la masa salarial? ¿Qué pasa con la intransigencia dentro del Frente Gremial Docente? ¿Por qué esa intransigencia? Bueno, el Frente será lo suyo. Nosotros tenemos un planteo que tiene que ver con el presupuesto. Nosotros decimos que el dinero hay, para lo cual se gastan 50.000 millones y lo destinado para educación son, según la Ministra de Economía, son 70.000 millones. Nos están faltando 20.000 millones. Es lo que estamos reclamando. Sergio, ¿hay autocrítica de parte del gremio, de los gremios docentes, acerca de este hecho ocurrido, lamentable, de la agresión física a los funcionarios de hace unos días atrás? Bueno, justamente nosotros nos habíamos retirado de esa reunión que fue con el defensor del pueblo. Nos habíamos retirado porque había una especie de negociación entre la gente del Frente y el gobierno, para lo cual nos habían dejado de lado. Entonces decidimos retirarnos. A raíz de eso hubo gente de fracciones que tienen las otras organizaciones, para lo cual había un poco de bronca. Pero nosotros, por supuesto, repudiamos eso. No estamos con la violencia para nada. Para cerrar, ¿cuándo van a comenzar las clases, Sergio? Ojalá sea pronto. Nosotros, junto con todas las seccionales de la provincia, vamos a hacer una movilización. ¿Cuándo? El día lunes, que va a ser una caravana desde la ciudad de Avellaneda hasta la casa de la provincia. ¿A qué hora salen? Nosotros nos convocamos a las 10 de la mañana en Avellaneda y calculamos que estaremos cerca de la 1 o 2 de la tarde porque vamos a ir caminando en sacrificio, en ver que algo, un poco incentivar a que de alguna manera el gobierno ponga el dinero que falta. ¡Gracias!